Así que, así continúa la historia. En la parte pasada número 9 pudimos tener un vistazo del final, Tristan practicando con su poder para acceder a una línea temporal, ya que desde mucho tiempo solo puede acceder al medio de la línea temporal donde puede coexistir, es decir, no existe y existe a la misma vez. En el punto medio, como las cuerdas y las vibraciones de un violín que es su poder. Una de las grandes partes que me gusta de esta es que finalmente se confirman algunas de mis teorías y las hipótesis de cuáles eran sus poderes. También se explica la fecha de la muerte de Atsuhiko, fecha que es sumamente imprescindible para poder situarnos en la línea temporal correcta. El cómic inicializa en el trabajo de Chloe, esta misma lleva a Rachel para su taller donde le muestra una nueva sorpresa. Chloe al parecer ha estado motivando a su prometida Rachel a ver algo en su garaje, así que Chloe sorprende a Rachel con un obsequio para las dos. Y ya aquí debemos parar, ya que la siguiente viñeta comienza con una directa referencia a Donut, especialmente al videojuego Remember Me, la camiseta de Chloe. Increíblemente puede intensificar la ideología y la situación de los fantasmas. Claro, eso lo explicaré a más detalles en algún momento del video nuevamente, pero es básicamente el recuerdo de una memoria que está en el ahora, en el futuro, como también en el pasado. Podemos referenciar las mecánicas de las cuales fueron influenciadas para crear las habilidades de Max de este juego. La habilidad de Niling, quien es la protagonista de Remember Me, tiene la capacidad de entrar en la mente de una persona y mezclar sus recuerdos con su diseño propio. Curiosamente, no está en el guión de la escritora, sino en la misma artista Claudia. Así que, no podemos tomar esta referencia como canónica, pero también puede afectar, de cierto modo, a la historia. Retomando la sorpresa de Chloe, Rachel se sorprende al abrir los ojos y ver un bus, el cual Chloe lo tituló su logoplan. Lo cual puede estar referenciando a Frank Bowers cuando entra con Max a su camión, casa y al plan de escapar de Alquidia Bay y explorar nuevos horizontes. También podría significar una referencia a Life is a Strange 2, pues Chloe y Rachel viajando hacia un mundo mágico como Sean y Daniel, que es su sueño, a perseguir luego de la catástrofe de ir a Puerto Lobos. Sorpresamente, Chloe le dice a Rachel que el bus se llama Gladys. Sí, tiene nombre, nombre que también hace otra referencia. Gladys es el nombre de la encargada en producir la primera entrega de Life is a Strange, Gladys Deusner. Este vehículo es el plan para viaje hacia Nueva York, con la estrella que representaría a la actual Rachel. Todos sabemos que esa es su simbología, dado el caso a que también hace referencia a Before the Storm. El bus fue planeado y pintado junto a Max, menciona Chloe. Max planeaba que las tres se fueran en un viaje y hacer un pequeño documental de fotos, la cual hizo un trato de un fotoshoot gratis con el jefe Perry, el jefe de Chloe, claro, para que Chloe se tomara unas pequeñas vacaciones. Claro, Chloe no está del todo feliz, ya porque Max tiene que abandonar la línea temporal, pero ella y Rachel harán todo lo posible para ayudarla, mientras Tristan está con Max en la roca, donde este usualmente practica sus habilidades frente al mar. Tristan le pregunta a Max cómo se siente y cuánto tiempo ha estado mirando sus manos. Max le contesta a Tristan que, mucho tiempo. Max se siente fuerte en muchos sentidos, el tiempo se siente abierto para ella ahora. Ella debe aceptar las consecuencias, pero siente que finalmente podrá utilizar sus poderes para regresar. Max no entiende el trance, y cómo lo llegó a utilizar. Ni siquiera sabe si fue un sueño. Igual todos sabemos que no fue un sueño, sino las consecuencias de los constantes saltos temporales y los poderes de Tristan al alterar la realidad. Max se dice a sí mismo que el trance la llevó aquí. Pero dos años han sido demasiados para renderizar la memoria hacia algo que no sabe. Para todo lo que ella sabe, todo esto ha sido un flicker muy largo y es potencialmente la prueba para otra realidad alterna. Pero se siente diferente ya que la puerta se siente cerrada. Tristan le enseña a Max un trozo de un periódico que dice la hora y fecha exacta de la muerte de Atsuhiko. Claro, Tristan sabe que no es una foto, pero de seguro Max la puede usar para saltar hacia el pasado. Tristan le confiesa a Max que esa fue la primera vez que se llegó a desganchar. Las noticias llegaron un día después del disparo. Justamente el día luego que Max ingresó a la línea temporal actual. Tristan cree que su manifestación tiene que ver con que Max ha sido arrastrada a esta línea temporal. Max opina lo contrario, exceptuando la salvación de este por ella. Debo hacer otra pequeña pausa ya que nuevamente se pone muy tensa la situación en el sentido de que hay muchas referencias y secretos. Mientras Tristan le hace la oferta a Max de regresar al día que llegó el tránsito, si nos detenemos y acercamos la imagen a una de las viñetas, podemos ver como la mano de Max tiene el mismo tono que el papel del periódico. Hace referencia a que su poder en esos instantes se está manifestando como el uso de las fotos en el primer videojuego. El color gris pues representando el pasado. Claro, también tenemos la camiseta de Tristan, la cual no llegué a comentar en el cómic anterior. En ella está representado el triángulo de Benrose, lo cual representa las tres caras del cubo del espacio. Pero cuando lo vemos desde un ángulo determinado, genera una ilusión sobre la realidad. El espejismo de que la paradoja de lo imposible exista en la realidad para que todo sea posible en primer lugar. Habla de la conceptualización y la complejidad de la infinidad de la situación de Tristan. Basado en presente o futuro, Tristan como Max ya han tenido la misma conversación una y otra vez en el espacio y tiempo en una realidad donde lo imposible, Max y Chloe están presentes en una realidad paralela. El triángulo equilátero pero imposible representa el pasado, presente y futuro en sus extremidades, teniendo la realidad en su fondo infinito. No sé si me ha explicado con eso, ya que es un poco complicado de explicar, pero el triángulo equilátero tiene esa referencia de la realidad y su fondo infinito. Ahora, retomando la situación con Max, esta le dice a Tristan que quiere regresar a su casa seguro. Pero ya no hará decisiones debido a muerte por Chloe de la otra línea temporal. Así que ambos Tristan como Max se proponen a trabajar juntos. En el mientras, tenemos a Rachel obteniendo su medalla de honor en una actividad, dado el caso del video capturado en vivo del secuestro de Max. Claro, después hay un pequeño salto temporal entre escenarios, Max, Tristan, Chloe y Rachel se reúnen para discutir las situaciones de los fantasmas, Max y Tristan, claro. Como también dice Chloe acerca de la canción, la canción de The High Seas. En la escena, comida, están hablando del entrenamiento de Max y Tristan, sobre actualizarlas, lo que ha estado sucediendo. Claro, Max regresa en el tiempo, toma un objeto de Chloe para probar sus poderes. Chloe no entiende la situación, pero Tristan le explica con claridad todo lo que sucede por pura lógica. O sea, Rachel y Chloe le preguntan a Tristan que si puede usar un humano para desaparecer, o sea, desgancharse. Lo cual Tristan y Max afirman que no por el momento. Yo en mi caso diría que de hecho Tristan sí puede desgancharse con un humano. Como también Max lo hace con cualquier tipo de objeto en el primer videojuego. O incluso Tristan puede abrir la puerta de la realidad para que así Max cruce la puerta hacia el transe. También podemos ver como Max toma la mano de Chloe en el cómic anterior Dust para acceder, por así decirlo, a los flickers. Así que esto es posible. En esos momentos, Dwight llama a Chloe y las chicas y Tristan se despiden. También Max y Rachel luego tienen una conversación muy tentadora en la casa de Chloe acerca de cómo era Rachel de la línea temporal del primer videojuego. La versión de Rachel que murió, responde Max, que nunca la llegó a conocer. Max se sentía que era la única a la que no conocía. Ella era vista como un ente etereal, pero definitivamente no un ángel. Chloe nunca se cansó de buscarla y de sacarse la idea de que algo le había pasado. Este claro deprime a Rachel y le pregunta cómo era la Rachel a Max, por la que ella peleó. ¿Tenía los mismos sueños? Claro, Max le dice a Rachel que ella nunca se convertirá en esa persona ya que ella ya tomó distintas decisiones en esta línea temporal. Claro está. Un problema de la narrativa está presente en uno de estos cuadros. Max le dice a Rachel que ella retiene las memorias en cualquier línea temporal. Ella desearía vivir ambas vidas, pero ella cree que no funciona de esa manera. En realidad, Max sí pierde memorias gracias a las alteraciones de la realidad y la línea temporal. Todos conocemos cómo Max quedó atrapada en una tormenta. Cómo todo esto comenzó. Claro, Max retiene las memorias en las líneas temporales paralelas ya que está en un universo diferente al que estaba. Este es un problema narrativo que quiero que la escritora arregle ya que está presente desde el volumen Waves. Y siguen colocando incógnitas y más incógnitas así. Todos sabemos que el poder de Max se había activado en la línea temporal original y luego saltó a la línea temporal original del primer videojuego. Así que sí, Max no tiene conocimiento de ese salto temporal ya que por alguna razón la memoria se ha distorsionado. Esto tiene que quedar claro en algún punto del cómic y eso espero que en realidad lo arreglen. En otra parte tenemos el lado de la historia de lo que sucedía con Chloe mientras Max y Rachel pues estaban hablando en su casa. Esta misma junto a Dwight estaba pintando el bus con un nuevo logotipo. Todos sabemos y lo reconocemos pues la otra versión de ella en la otra línea temporal había creado ese logotipo para la banda. Claro, lo hizo mucho más antes en aquella línea temporal. Dwight le pregunta a Chloe si usara todas las entradas, esta no sabe, me refiero a las entradas para el concierto de The High Seas y para el viaje a Surin, Nueva York. Claro, Dwight como Chloe continúan hablando sobre qué sucederá y cómo en tan solo dos semanas ya casi se sabe la vida de cada uno. Se han sentido como si se hubiesen conocido de mucho más antes. El cómic termina de una manera esperada como inesperada en cierto modo. Tristan estaba allí nuevamente probando sus poderes cuando de repente accede a la otra línea temporal donde resulta que Chloe de la otra línea temporal estaba allí mirando hacia la nada. Cuando y ella Tristan se observa. Una de las cosas curiosas a comentar aquí es que te hace pensar que es Arquidia Bay, pero no lo es. Todos sabemos que el faro queda en una cima. Claro, se podría observar de esa manera dado el caso de la perspectiva. Aunque no creo que estemos en la localización, sino que en otro lugar o una iteración momentánea donde podemos ver a Tristan en el transect donde todo puede existir y coexistir también. Así que mientras, es decir, Tristan está en ese momento. Tristan puede tener visiones de otras líneas temporales paralelas como le estaba sucediendo a Max. Así que no necesariamente tiene que ser Arquidia Bay. Puede ser Arquidia Bay como tampoco lo puede ser. Así que bueno gente, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado esta reseña del cómic número 10 de Life is Strange. No olviden dejarle like, que apoya mucho al canal, suscribirse para más videos de Life is Strange, puesto que eso es lo más que hacemos en este canal. Compartir y bueno, a ver a todos y a todas en un siguiente video.